...de incorporar otra visión en esta organización. Somos una organización y estamos acostumbrados a... Somos muy endógenas, estamos muy acostumbrados a no salir de nuestra visión, de nuestro entorno, nos miramos mucho. Y la visión de los alumnos y de agentes que vienen de fuera pues siempre nos da... nos aporta un valor. Bueno, la sesión de hoy se va a estructurar y lo va a presentar en un traquete. Vamos a ver un poco cómo ha sido el proyecto, qué resultados han obtenido, qué valoraciones ha habido con tanto los alumnos como los servicios que con los que habéis pasado, con los propios tutores o profesores. Y bueno, y veremos también las experiencias y los resultados que tú podés apresentar, los alumnos, que son un poco los protagonistas en la sesión de hoy. Antes de nada sí que quería agradecer especialmente a todos los que habéis pasado por cómo ha sido la sesión, por cómo los alumnos habéis pasado por todos los servicios y han seguido un comportamiento excelente, cómo también los servicios han participado y han dedicado un tiempo importante también a las visitas. Y especialmente también quiero agradecer a la propia organización del programa, que hay un montón de personas que habéis participado y que habéis hecho un virguería para organizar un calendario y una agenda complicada. Y ahí la idea de algo ha sido la de Raquel, pues agradecerle personalmente a Raquel. Y sin más, pues con buen paso a Raquel, para que os explique un poco el programa. Bueno, pues en primer lugar, como ha dicho Inés, gracias a todos. Con mucho que ella ha dicho que, bueno, pues como se está liderando el proyecto, realmente es un proyecto coordinado y que hemos trabajado todo a todo las personas del Departamento de Educación junto a todos los profesionales del hospital. La implicación de los servicios y el esfuerzo que ellos tienen que hacer con toda la presión de asistencia que tienen, pues es de reconocer, ¿no? Y yo creo que había hecho todo el esfuerzo que hicieron para tener listas las visitas y el poder recibido de las otras selecciones posibles. Y al transmitiros con ilusión, pues el trabajo que se viene desarrollando desde el Hospital Universitario Cruces y desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Ocruz. La agenda que tenemos preparada para hoy es hacer un pequeño resumen del proyecto. Muchos lo habéis vivido en primera persona, pero otros es posible que tengáis en esta sesión dado el primer acercamiento a lo que es el proyecto de Educación de Salud. Así que vamos a comentar luego cuáles fueron los objetivos, el curso de lectura del proyecto. A todos los participantes hicimos una encuesta de satisfacción para ver cómo habían valorado las visitas. Así que voy a presentar los resultados de valoración global, ¿vale? No voy a esconder mucho en esta parte. Luego daremos paso a los servicios que han participado en el programa, para que también nos procladen cómo preparar la visita, cuál es su valoración de la misma. Y luego ya les voy a presentar a todos los alumnados, estudiantes del Instituto Cruces, que les van a presentar, ¿no? ¿Cuál ha sido su valoración de la visita, sus ideas y sus experiencias también? Y luego ya te acabo, no creo que dé conclusión. El proyecto de Educación de Salud nace con estos objetivos. Por un lado, queríamos acercar al alumnado la actividad tanto en la estimadora, docente como asistencial, que se desarrolla tanto en el Hospital Universitario Cruces como en el Instituto de Cruces, así como sus valores y la contribución que hace a la sociedad. Aprovechando que vienen a una organización sanitaria, queríamos aprovechar para inclusar la adopción de hábitos de vida saludable y el cuidado de la salud. De ahí que cuando vinisteis, pues, por lo tanto, les hablas de la importancia de la hiciera de manos, que aprendierais a hacer una noche pleno, actuar ante las situaciones críticas, porque nos puede ser importante. Y por otro lado, pues, ya que conocíais el hospital, comentaba las ciencias de la salud, que me activo como profesión, en que, como habéis visto, no solo los profesionales de la salud trabajan en el hospital, también hay un montón de profesionales de administración, gestión, de servicios de apoyo, que trabajamos, pues, para que la estructura funcione. La estructura del programa. En un principio fuimos de visita al Instituto de Cruces, unos a otros de nosotros, Patio, Rubén, Estíbali, a explicaros a la reflexión, a que vinierais aquí a disfrutar, a que superescuáles eran los generales que les habéis visto en cada clase. Luego se hicieron las visitas aquí, en el hospital y en el Instituto de Investigación. Volvisteis a clase, hicisteis vuestro trabajo de poner en común lo que habéis aprendido, que se hicieron a todos los grupos, pasando por las muchas más áreas, con lo cual se tenían que encontrar unos a otros y a los comienzos. Y, por fin, llegamos a esta sesión de presentación de resultados, nos parecía importante que existiera esta presentación, porque después de recibir la visita, teníamos ganas de realizar los alberados. Queríamos abrir el hospital también, a las aulas, y conocer cuál es nuestro trabajo, y cuáles son los resultados y las conclusiones a las que habéis llegado los estudiantes y los estudiantes. ¿Quiénes participaron? Pues los grupos del tercero de la ESO, el primer matrimonio del Instituto de Cruces. Pensamos en el equipo como pilotaje, nos parece lo más lógico, estamos aquí en el hospital en el mario, que para hacer esta experiencia piloto, lo principal era acudir al hombre que estaba ubicado más cercano a este. Entonces, bueno, estas son las fotos de todos los que estuvisteis participando. Junto con los tutores del Instituto y con los titelones, los días que nos acompañaban en nuestra visión. En total, 36, 97 alumnos, y 14 días en el hospital y 15 tutores. Estuve participando en estas visitas. Y los servicios que se visitaron fueron el asmalario, la docina, la comisión de recete también dio sus sesiones en el hospital virtual, la escuela, farmacia, genética, hematología, laboratorio, pediatría, rehabilitación andoinfantil y urgencia pediatría. Y las visitas pudieron avanzar a lo largo de cuatro días, en la semana de 20 a 20 días. Y bueno, llegamos a la jornalaria. Después de las visitas pudiéramos a todos los que habíais participado, que pusieran en un fósito de forma de flor cuál era la sensación, cuál era vuestra valoración de la que sabíais de las visitas. Y eso más o menos lo que dijiste. Que habíais habido cómodos, que había sido divertido, que había sido entretenido, que se veis feliz, que había sido muy interesante, y por ahí está también, ¿no?, pues que a algunos se lo habrían hecho corto, otros se lo habrían casado, otros se lo habrían chiquitlí. Y bueno, y bueno, para que empecéis nada a repetir, recusarían a los que se refiero, chichitas, y... Esto fue la primera valoración, la primera impresión, o sea, dices. Luego os pasamos una encuesta, tanto a servicios como a los tutores del instituto, como a los estudiantes ya, a fin, una reflexión, no mucho más fuimos y calientes, sino bueno, más en el distrito de toda la experiencia, que es por tanto repetidos. Y como a la Yopunda, pues siempre hay diferentes miradas, y siempre hay visitas perspectivas sobre el proyecto. Los servicios, el 68% de los servicios nos dijeron que la actividad había sido interesante, el 75% nos dijo que estaba satisfecho con el proyecto en general, y un 60% recomendaría participar en estas actividades, en otros servicios, en otros coches. Comentarios que nos dejaban, que en general el proyecto es interesante, pero se debe perfilar un poco el tipo de alumno y el de acuerdo con su instituto. Y luego había diferencias, ¿no? A algunos les había hecho que la duración había sido prolongada, que cuando el tejido no han sido suficientes, y otros nos decían, pues que la relación se ha quedado corta, pero que la experiencia ha sido muy satisfactoria. Y que daría más facilidades en cuanto a horarios a que la participen. Todo esto lo iremos trabajando para futuras emisiones y en cuanto a horario. Los tutores que nos decían, pues el que en Murcia nos decía que está satisfecho con las visitas realizadas como acompañante del alumnado, que está más satisfecho con el proyecto en general, y que recomendarían a otros centros, o a otros compañeros, que participara en estas actividades. Y en los comentarios, pues, y el que hacía, que es vista, NECA, SPS, en visita de Morego, Juzú, Bellavo. Después de la primera visita introducimos una pequeña parada, en la que ya les dábamos a pagar a los estudiantes, porque las escritas tenían unas tres colores de durante el tiempo, lo cual, al final, era una mañana intensa y agotadora. Y luego nos decían, lo reclamaban, es que es que es que no hay que ir a seguir, no hay que ir a activar tanto la tuya, no hay que ir a usar esto. En cuanto al alumnado, el 98% estaba satisfecho con las visitas realizadas, el 76% siempre lo que aumenta a los estudiantes por las ciencias de salud, y un 24% recomendaría a otros participar en estas actividades. En los comentarios, les pedíamos, además de su experiencia, que nos dejaran una pequeña reflexión de cómo les usarían a otros, ¿vale?, que se le habían vivido. Entonces, nos decían, me ha gustado, tienes que ir, tío, es muy entretenido, es muy interesante. Y le añadí máquinas y perdedores. Yo creo que es que no fue el break que le daba a los pasajeros. Especialmente, esa no es un problema. Vamos a referir a esta hora que la hospitalidad y gurús os interesaría en el que usáis, gente normal, en que usted no se obtenga, va a salir de su siguiente y tú. Vale, había varios comentarios en esa línea, en que habían sido capaces de ver cosas que normalmente no se ven en un hospital. Y otro comentario nos decía a esa. Ahora encuentro un hospital más cercano y lo recomiendo aunque no te interese en las crisis de salud. Y bueno, pues esto era todo. Las gracias a todos a todos por el trabajo que habéis desarrollado. A los estudiantes, como decía la Inés, por el excelente comportamiento, a los sujetados a la regla de todo, como hicimos en la bícola de clase. A todo el equipo de trabajo que estuvo dando de vueltas y vueltas para que no podíamos organizar el servicio simplificado, como se podían distribuir las licitas, a los cincelones que nos acompañaron, a los tutores, especialmente también a las jefas de estudio que están en la suerte por todo el trabajo que han desarrollado, a los servicios y a los aitas y ambas que habéis venido a ver cuál ha sido el resultado del trabajo. Para enfrentar a todos que habéis participado en el proyecto y que habéis visto que esta atención seamos. Y ahora, sin más, os voy a paso a los dos estudiantes que van a hablar. Como podéis adivinar todas las imágenes. Uno es el servicio de cocina y el otro la animadad. Vale, entonces, Manuel Pereira va a comenzar con la exposición para que nos la damos con las experiencias que han tenido desde el trabajo del servicio de cocina como he visto la canción. Así que, gracias, una honra. Gracias. 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 Gracias.